¿Qué es la Antropóloga de la Facultad de Agronomía? ¿Qué es la Antropóloga de la Facultad de Agronomía? ¿Qué es la Antropóloga de la Facultad de Agronomía? ¿Qué es la Antropóloga de la Facultad de Agronomía? ¿Qué es la Antropóloga de la Facultad de Agronomía? ¿Qué es la Antropóloga de la Facultad de Agronomía? ¿Qué es la Antropóloga de la Facultad de Agronomía? ¿Qué es la Antropóloga de la Facultad de Agronomía? Bueno, dentro de la agricultura familiar tenemos lo que se llama agricultura urbana y periurbana, que es la producción agropecuaria, su procesamiento y comercialización que se realizan en entornos urbanos y periurbanos. O sea, los entornos de los alrededores de las grandes ciudades del país. Yo vengo ahora hace tres días del encuentro de la semana pasada que organizó el INTA Norte de Córdoba, periurbanos a hacer consenso. La primera vez que nos unimos a nivel nacional los especialistas en los periurbanos, periurbanos, una convocatoria de 750 personas, 450 trabajos presentados, 10 talleres simultáneos, o sea, una cosa desbordada para los organizadores. O sea, nunca pensamos que este tema de los periurbanos y el rol de proveedor de alimentos de los productores y los periurbanos es tan importante, ¿no? Y ahí se desarrolla una cantidad inmensa de producciones, como cultivos, crías, procesamiento y distribución de distintos productos alimentarios y también no alimentarios, que absorben también recursos humanos y materiales, productos y servicios de la hermana y proximidades. Y acá también, por supuesto, de población indígena, como mencionaba Sebastián, ¿no? O sea, el Consejo de Agricultura Familiar Campesina Indígena, que es el órgano más importante en este momento definido por la Ley de Agricultura Familiar del diciembre del 2014, incluye, por supuesto, a los indígenas o a los agricultores familiares, ¿no? O sea, dentro del grupo de agricultores familiares, incluso a los que son familiares periurbanos, tenemos grupos indígenas, ¿no? Y el principal aporte que me parece es contribuir al mejoramiento alimentario de las ciudades. Bueno, esto se puede relacionar con la agroecología, porque esta agricultura urbana y periurbanos tiene que potenciar y vincularse con modelos de producción sustentables, y desde una aproximación agroecológica, se puede ver al territorio como una construcción social, no como un paso físico, geográfico, objetivo, y como un conjunto de relaciones sociales a través de esos actores, ¿no? Con un origen común expresado a través de esta identidad referida al campo, ¿no? Sin embargo, no toda la agricultura urbana y periurbana es arqueológica, porque tenemos soja en el periurbano, tenemos paquetes tecnológicos, una aplicación fuerte de agroquímicos, es uno de los temas que salió muy fuerte en la red de Córdoba la semana pasada, el tema de las franjas de previsión de aplicación de agroquímicos, hay muchos conflictos en muchas zonas del país con este tema, y lo que me interesaba destacar es que la agricultura familiar es un sector significativo de esta agricultura urbana y periurbana. Como ya sabemos, la agricultura familiar se destaca principalmente porque la unidad doméstica y la productiva están físicamente integradas, la agricultura es la principal ocupación y la principal fuente de ingresos, y la familia aporta la principal cantidad, el principal porcentaje de fuerza de trabajo por más que contraten peones o trabajadores no permanentes o incluso permanentes, ¿no? Y por supuesto tiene una reduccionalidad muy diferente a la lógica empresarial porque la finalidad es la reproducción de la unidad doméstica y no la maximización de las ganancias, como la finalidad de la producción capitalista. En el contexto socioeconómico argentino, vemos que todas estas transformaciones tecnológicas que se produjeron a partir de la modernización agrícola de los años 70, produjeron un uso intensivo del capital y la necesidad de emplear la superficie cultivada, y esto fue el principal obstáculo para la persistencia de la agricultura familiar, se fueron dando sucesivos procesos de concentración y desaparición de productores familiares, sobre todo en los 90, con la vuelta de la aplicación de las políticas neoliberales, ¿no? Y en el discurso dominante, durante muchas décadas, la agricultura familiar fue identificada como un actor en decadencia, cuando en realidad son aproximadamente entre el 70 y el 71% de los productores del país, o sea, no estamos hablando de un sector minoritario, particular, que necesita políticas especiales porque son pocos, porque son vulnerables, sino que son los que producen los alimentos que consumen los argentinos, todos los días. Y a pesar de ser retroceso numérico, continúa siendo la forma de producción presente y necesaria en la actual estructura socioeconómica, porque ocupan el 65% del total de las explotaciones y un 13% del total de la superficie explotada del país, como les decía, son el 71%, y además aportan el 53% del empleo total agropecuario. En este grupo, como les decía antes, se han distribuido a los agricultores familiares y víctimas, ¿no? Bueno, el modelo de desarrollo actual, como todos sabemos, está basado en la producción de bienes exportables, en la tecnología intensiva de su impulso capital, con las consecuencias de impactas ecológicas y sociales de impactos negativos que todos conocemos, que favorecen la concentración económica, lesiona la base de la soberanía alimentaria, y estos pequeños productores, sin embargo, tienen una capacidad de resiliencia y una flexibilidad asombrosa para permanecer en la producción, adecuar el consumo y la inversión a las asignaciones de los ingresos, a explotar su capacidad de mano de obra, cambiar sus actividades productivas de acuerdo a la demanda internacional y también a las políticas nacionales, y esto también debe ser tenido en cuenta para una elaboración de políticas hacia este sector, ¿no? Este sector, aparte, tiene una eficiencia y una gran sustentabilidad, porque encontrar que con la explotación capitalista, la mano de obra familiar estructura tanto procesos sociales como productivos al interior de la explotación, y el grado de comercialización es una ventaja competitiva por el uso de raciones sociales no mercantilizadas, ¿no? Bueno, el mensaje es fomentar la producción agroecológica, ya el informe anual de ONU sobre agroecología y alimentación de marzo del 2011, decía que es imperioso aplicar la agroecología, que el único sistema de producción que nos va a sacar del tema del hambre para alimentar a estas 9.000 millones de personas que se calcula que tenemos en el 2050 en el planeta, es la agroecología. Bueno, y para cerrar, esto como la agricultura familiar, como principal proveedor del mercado externo de alimentos, como base fundamental de producción de alimentos sanos, de calidad y de mercado de proximidad, porque bajan el costo de pleno, bajan el costo final del producto, etc., y producen una mejor en el exceso de los alimentos, esto requiere políticas de Estado privilegiadas y diferenciales. Justamente en Córdoba hicimos una declaración contra la resolución que sacó el Ministro de la Industria la semana pasada, con el nuevo programa Cambio Rural, en el cual en el manual operativo se discrimina a los productores de origen extranjero y a los hijos argentinos de productores extranjeros. O sea, es un programa de desarrollo rural que no pueden entrar productores argentinos. Y además se explicita en el punto 5.1 del manual operativo que el programa, los beneficios del programa son solamente los pequeños y medianos productores dedicados exclusivamente a producción comercial, con lo cual dejan afuera todos los estudios de la agricultura familiar que está en proceso de linta de desarrollar unos grupos nuevos que se llaman grupos de abastecimiento local, pero bueno, de los mil grupos que se cerraron de cambio rural, de los mil cuatrocientos que habiendo en el total del país, en los últimos meses se cerraron mil, se están recuperando recién hasta ahora 300 galos. O sea, ¿dónde va a ir toda esa agencia y qué va a ser de atención rural en Argentina? Hay un montón de cuestiones para debatir. Bueno, la ley que decía de la aparición histórica de la agricultura familiar, también menciona este tema de que la agricultura familiar es proveedor de alimentos, el importante rol de proveedor de alimentos, bueno, y para finalizar, la relevancia de la agricultura familiar con las potencialidades para los proyectos de desarrollo con inclusión social y su papel destacado en la producción de alimentos sanos, ¿no? La importancia de los mercados de toda la vida, difundir alimentos agroecológicos, y como si nos hubiéramos puesto de acuerdo con Sebastián, en el último punto de representación es justamente la interdisciplina, al revisar el estudio del consumo, que es el actor principal en esta película, que no está entendiendo de dónde vienen los alimentos, sino está pudiendo ayudarnos a los académicos, a las organizaciones, a los sectores, a los reclamos que son necesarios para que cambien las políticas, las empresas, y bueno, la idea es dejarles ese mensaje, que participemos en este tipo de redes para resistir y, digamos, y tener material como para poder hacer presentaciones ante las autoridades con fundamento, no decir, bueno, estamos en desacuerdo porque sí, sino mostrarles justamente todas estas cuestiones que son fundamentales. Bueno, muchas gracias.